Interviene el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, durante la octava cumbre de la CELAC. Líder, fuerte líder de la CELAC. La república, Rafa González. Muchas gracias. Esto transcurrió de manera fluida. En primer lugar, querido presidente, quiero manifestar el agradecimiento de toda la delegación venezolana por las atenciones muy especiales que ha recibido nuestra delegación. La CELAC, hemos dicho siempre, es nuestro camino. La construcción de la CELAC. Allí tenían parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro Moros en esta presentación de la octava cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Ya entonces, en breves minutos, vamos a reponer estas declaraciones tan importantes, lo decía el jefe de estado, para la integración, para la cooperación, sobre todo para la integración regional. Distintos acuerdos se han discutido el día de hoy, distintas han sido las agendas de los mandatarios. Los mandatarios regionales que intervienen desde la CELAC, el presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Activar los consejos de ministros De alimentación, agricultura, ciencia, tecnología, cambio climático, que era una de las exigencias de las últimas cumbres. Se avanzó en la construcción de una arquitectura básica, que vengo yo a insistir una vez más. Como lo ha dicho el primer ministro Raúl González, nuestra organización ya tiene la madurez para tener una infraestructura ágil, eficiente, y una secretaría general que nos represente a todos y a todas. Y complemente a la presidencia pro tempore. Y le dé continuidad a los planes de todas las presidencias, que anualmente va sucediendo. Tenemos la madurez suficiente. Como recordábamos con Lula ahora, nosotros tenemos 16 años en este camino retomado. Que es el camino de los libertadores y las libertadoras de todas las épocas, del siglo XIX, del siglo XX, de nuestros fundadores. El camino de la unión de Nuestra América. Fue en diciembre de 2008, 17 de diciembre de 2008, que por primera vez en el marco del Grupo de Río, el presidente Lula, en Salvador de Bahía, nos convocó a los 33 países de Nuestra América. Primera vez que América Latina y el Caribe nos veíamos juntos, nos reuníamos. Y allí se decidió avanzar en la construcción de un foro común. Luego en México, bajo un gobierno, en este caso desde derecha, nos reunimos ya para discutir el concepto. Febrero de 2010, y se asumió el concepto de construir una comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe. Allí se aprueba el concepto de la CELAT. Y luego nos toca en Venezuela, 2 y 3 de diciembre del 2011, con motivo del bicentenario de la Declaratoria de la Independencia y de la primera constitución que se aprobó en este continente, con el comandante Hugo Chávez al frente, fundar oficialmente la CELAT y aprobar los documentos fundacionales, los principios fundadores de nuestra organización. Y luego, secretario general Guterres, que honra con su presencia, está más en la reunión, recorrimos los años 2013 Chile, con Sebastián Piñera, expresidente, que es paz y descanse, de derecha, como todos saben. Cuba, maravillosa, enero de 2014, donde se aprobó el concepto vital de nuestra organización al declarar América Latina y el Caribe territorio de paz. Y luego estuvimos en Costa Rica, 2015, Ecuador, 2016, República Dominicana, 2017, México, 2021, porque nos agarró la pandemia, Buenos Aires hace un año y hoy en San Vicente y la Granadina. Y se ha decidido con consenso ya las próximas presidencias de nuestra organización. Honduras con la presidenta Xiomara Castro y Colombia con el presidente Gustavo Petro. Así que completamos la troika, que es el organismo colectivo con lo cual siempre se dirigió nuestra organización. Aquí, con las intervenciones maravillosas de presidentes, primeros ministros, hemos visto cómo se va conformando una agenda. Y era lo que le decíamos a la presidenta Xiomara Castro y al presidente Gustavo Petro. Conformar una metodología de consulta y decisión en tiempo real que no espere el desarrollo solo de las cumbres, sino que nos mantenga interconectados y comunicados sobre todos los temas de la región y del mundo. Una agenda presidencial de alto nivel de consulta y decisión permanente. La proponemos de manera oficial. Tener una agenda de temas. Cuando uno ve el panorama, uno ve por un lado la Unión Africana con una estructura bien conocida por el secretario general Antonio Guterres. Una estructura robusta, poderosa, de trabajo conjunto, de integración, de tratamiento de sus conflictos, de sus grandes temas. Muchos admiran la estructura de la Unión Europea, pero admiran para allá, afuera. Luz en la calle, oscuridad en la casa. Cuando miran hacia adentro, entonces no quisieran que la CELAC tuviera esa estructura. La Unión Europea, que hace por lo menos semestralmente reuniones de los jefes de Estado, jefes de gobierno, y no reuniones apuradas. Se centran, el secretario general Guterres fue el primer ministro de Portugal. Son capaces de pasar unos, dos, tres días evaluando temas, analizando documentos, tomando decisiones. Porque no debe ser una agenda más en la agenda de trabajo de presidentes, primeros ministros del gobierno. Tiene que ser una agenda central. La agenda de fortalecimiento institucional, político y operacional, con capacidad de acción sobre los grandes temas, que nos agobian. El cambio climático, la paz de la región, el desarrollo económico, el comercio intrarregional. Tuvimos, y lo decíamos, al frente del presidente López Obrador, que fue un gran presidente de la CELAC también, canciller, Alicia Bárcena. Lo decíamos cuando fuimos a México. ¿Cómo hubiéramos respondido? Si hubiéramos tenido una CELAC poderosa, bien organizada, de manera conjunta, la pandemia y todo lo que involucró la pandemia para nuestra región. Si hubiéramos actuado de manera conjunta, con los conocimientos científicos, médicos. Si hubiéramos abordado la logística, de los medicamentos, de los sistemas de protección y luego de las vacunas. Cuando revisamos el caos que se presentó en la forma de abordar nuestra región, la pandemia, que ya apareciera página pasada de nuestra historia. Así que, nosotros debemos avanzar. Yo agradezco al primer ministro, Hernán González, al primer ministro, Rupert Kerry, que presidió CARICOM hasta hace una semana, al presidente Lula da Silva, porque fueron capaces de convocarnos a un encuentro de entendimiento y de paz el 14 de diciembre aquí en San Vicente y en las Granadinas con el presidente Ifán Jalí para abordar las diferencias que tenemos. Diferencia es herencia del colonialismo, porque la disputa sobre el territorio esequivo es una herencia directa del colonialismo. Espero que las buenas relaciones que se han establecido en el diálogo se profundicen y más temprano que tarde se reactive el acuerdo de Ginebra y busquemos cara a cara a ambos gobiernos y ambos pueblos una solución satisfactoria, pacífica y diplomática a la diferencia y a la controversia que hemos tenido desde el siglo XIX. Así que la CELAT, si en algún momento ha demostrado su capacidad para el diálogo, la diplomacia, la negociación, ha sido bajo la presidencia del compañero Juan González. Hemos definido que sea un territorio de paz y para que haya paz tiene que haber justicia. Venezuela ha sido sometida en los últimos ocho años a más de 930 medidas coercitivas unilaterales, sanciones criminales contra la economía, contra el pueblo y contra la sociedad venezolana. Hemos levantado siempre nuestra voz para exigir el levantamiento del bloqueo de nuestra hermana Cuba. Hemos tenido el consenso de los 33 países en la CELAT y hemos tenido el consenso casi completo de la Asamblea General de Naciones Unidas y los Estados Unidos de Norteamérica, en vez de dar un paso de rectificación y de respeto al derecho internacional, al contrario, ha recrudecido el bloqueo contra nuestra hermana Cuba, pero además la emprendió la arremetida contra la sociedad y la economía y el pueblo de Venezuela. 930 medidas coercitivas que hemos resistido. Yo siempre lo digo, me gusta graficarlo, lo comentaba por el presidente Lula ahora. Venezuela pasó de un año de un ingreso de 56 mil millones de dólares por petróleo, 100 años productor de petróleo, al otro año ingresos de 700 millones de dólares. 99% de la pérdida del ingreso de Venezuela. Años durísimos que buscaban colapsar la sociedad venezolana para implementar las fórmulas de Amada, secretario Guterres, la fórmula fallida del cambio de régimen por la vía de la implosión económica, social y política de la sociedad. Venezuela fue amenazada de invasión militar. Venezuela ha vivido durante todos estos años acosada, asediada con complicaciones permanentes, campañas públicas permanentes para tratar de justificar lo injustificable contra nuestro país, contra nuestra sociedad. Recientemente vivimos un momento que ha indignado a nuestro pueblo. La agencia de noticias, las grandes redes sociales silencian todo esto. lo silencian y lo utilizan como campaña de manipulación contra nuestro país. Recientemente fue robado un avión de nuestra línea aérea de un aeropuerto argentino. No esperaron que se diera el juicio. Pero ustedes saben que hicieron con ese avión. que era un avión muy moderno, de gran capacidad, con que llevamos muchas veces ayuda al pueblo palestino, con que ayudamos a nuestra hermana Surinam cuando tuvo las inundaciones, con que ayudamos a nuestra hermana San Vicente y la Granadina, con que ayudamos en múltiples ocasiones a Haití, con que ayudamos en múltiples ocasiones a pueblos hermanos de nuestra América. Al llegar a Miami fue descuartizado y exhibido a la prensa como un acto de venganza sobre Venezuela. La empresa CISGO, que es una empresa muy poderosa, propiedad del Estado venezolano, se calcula su costo en 12 mil millones de dólares y utilidades netas por 5 mil millones de dólares que reposan en los bancos estadounidenses siendo de Venezuela. Nos ha llegado la información que en las semanas que vienen la empresa CISGO va a ser también descuartizada y entregada en bandeja de plata a un conjunto de coyotes, de zamuros. Una agresión económica sin límite, una operación de venganza sin límite. Y esta organización, nosotros, en América Latina y el Caribe, debemos reaccionar frente a las políticas de sanciones, de agresiones, de guerra económica, que también es otra forma de perturbar la paz. Si es territorio de paz, América Latina y el Caribe, tiene que ser territorio libre de medidas coercitivas unilaterales, libre de sanciones económicas, libre de formas de guerra económica, libre de intervencionismo, de conspiraciones, de complot permanente, de amenaza, del uso de la fuerza para enervar conflictos regionales como se pretende, Venezuela es un país noble. Este año, a contrapelo de lo que se dice y se repite en las tableras internacionales, en los medios y redes internacionales, Venezuela este año va a su elección número 31. La elección número 31. en 25 años. Yo creo que Venezuela tiene uno de los índices más altos de procesos electorales y consultivos de la historia electoral de las últimas tres décadas en nuestro continente y creo que en el mundo. Siempre que ha tocado de acuerdo a la constitución, se ha tocado un día parlamento, asamblea nacional, presidente de la república, pero fue en Venezuela donde en el 2004 se hizo por primera vez un referéndum de carácter revocatorio para un presidente, el comandante Hugo Chávez. Siete consultas refrendarias. Hay otros países como Uruguay y aquí a mi lado que también practican mucho las consultas y los referéndums, pero sobre Venezuela se dice todos los días que hay una tiranía, una violación de los derechos civiles, de los derechos políticos. Hay una campaña permanente para tratar de desfigurar y justificar lo injustificable sobre nuestro país. Venezuela se prepara para unas elecciones absolutamente confiables, transparentes, con un sistema electoral que me gustaría que la CELAT lo conociera y lo pudiera difundir más allá de la manipulación, la transversación, las mentiras. El viernes pasado se firmó en el Parlamento Nacional un acuerdo con 43 partidos políticos de todo el espectro nacional. Lo firmaron todos los movimientos y federaciones empresariales, todas las corrientes religiosas, judíos, musulmanos, cristianos, todos, todos los sectores de la cultura nacional, de la intelectualidad. y ese acuerdo fija las bases de las garantías plenas para un proceso electoral totalmente confiable en el segundo semestre de este año como ha sido establecido. Lo llamamos el Acuerdo Amplio de Caracas que suma los acuerdos firmados en Noruega, México, Barbados y amplía el espectro de apoyo social, político y de todo tipo de este acuerdo. Yo le pido a la CELAP que evalúe la posibilidad de preparar una delegación de observadores internacionales que se incorpore al proceso de preparación, realización y desarrollo de los comicios presidenciales desde este día hasta el momento en que se fije y se realicen las elecciones. Y también a la Secretaría General de la ONU que vayan a ver la verdad de un país que ha ido perfeccionando sus sistemas de consulta, sus sistemas políticos, su sistema electoral más allá de la manipulación, más allá de las presiones imperiales y de las presiones geopolíticas. Se ha estado conversando y tuvimos una reunión con un grupo de primeros ministros y con un grupo de presidentes la grave situación de nuestra hermana Palestina. Aquí en la CELAP ha habido diversas opiniones sobre este tema. Respetamos la diversidad de opiniones, pero lo cierto es que van más de 30.000 muertos por bombardeo, por fuego de fusil, 15.000 niños y niñas. Eran combatientes guerrilleros de jamás esos 30.000 asesinados. Eran combatientes guerrilleros de jamás los 107 mujeres, niños y hombres asesinados cerca de Rafa. con el único delito de ir a recibir COVID que lleva Naciones Unidas. Recientemente vimos un hecho que comentaba en la reunión un soldado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que no aguantó el dolor, la indignación y llegó a una situación extrema y se inmoló, se prendió fuego en las puertas del embajado israelí en Washington. Eso desencadenó en un conjunto de protestas de militares y militares estadounidenses quemando su uniforme y levantando su voz. Yo diría si un hombre es capaz de inmolarse no somos capaces de levantar una voz unida de América Latina y del Caribe por la vida, por el derecho internacional, por los derechos humanos. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿Dónde están los organismos de la justicia internacional? ¿O es que no ven? ¿O es que no oyen? Creo que es válida la preocupación de millones de seres humanos sobre el planeta y de decenas de gobiernos para que nuestra región tenga una posición clara y acompañe a la Unión Africana, a la Liga Árabe, a la organización de la comunidad islámica y a los pueblos del mundo buscando y exigiendo el cese al fuego ya en Gaza. El respeto a la vida de los palestinos y que se investigue y se juzgue de acuerdo a la justicia internacional al señor Netanyahu y al gobierno fascista, neonazi de Israel. Abogamos por el entendimiento y por la construcción de una posición humanista en el seno de la CELAC y en el seno de América Latina. Otro caso doloroso es nuestra hermana Haití. Como dijo el presidente Petro, por Haití se logró la libertad de buena parte de nuestra América. fue Bolívar derrotado, perseguido, vilipendiado, casi asesinado en Jamaica quien llegó a Haití solo, en la ruina y fue el gran petión que recogió a Bolívar y a todos de los que después serían los grandes generales libertadores de América y les dio cobijo, alimento, compañía y les dio tres buques con seis mil fusiles y soldados para ir a combatir por la libertad de Sudamérica. Poco se dice en Haití. Nosotros debemos nuestra independencia en el siglo XIX a Haití, a Petión, a su pueblo revolucionario y lo han castigado no solo al presidente Petro lo que usted dice que tiene entera razón cuántas invasiones ha habido en Haití en cien años cuántas recordamos las más recientes cuando un día secuestraron a un presidente de gran popularidad legítimo el presidente Aristide y se lo llevaron en un avión en Sudáfrica y lo lanzaron por allá y muchos aplaudieron y de tanta invasión de tantas heridas de tanta violencia la situación de hoy con todos los componentes que denunció el presidente Petro de las bandas criminales del narcotráfico etcétera etcétera acoge la propuesta de que la presidencia de Honduras y la presidenta Xiomara Castro busque desde la CELAT un modelo de ayuda autónomo soberano que de verdad le permita a Haití recobrar su seguridad su gobernabilidad y al pueblo haitiano le permita recuperar su derecho a la paz a la felicidad y a la vida no estamos de acuerdo con ningún tipo de invasión disimulada trayendo tropas de aquí trayendo tropas de allá si es lo que se ha hecho 100 años no es la solución una nueva invasión llámenla como la llamen disfrázenla como la quieran disfrazar no es la solución para Haití la solución es que América Latina y el Caribe vayamos a abrazarla acompañarla ayudarla verdaderamente para que Haití tome su propio camino y su propio modelo son muchos temas que aquí se han conversado la autorista se reactiva nuevamente el señor primer ministro Raúl González la autorista con la presidencia de Honduras con la participación del presidente saliente Raúl González y con la presidencia futura del presidente de Colombia Gustavo Petro hay un mundo hay una geopolítica en pleno desarrollo ya nosotros en estos 16 años con esta oncecumbre con el proceso generado la CELAT ha hecho un nombre en el mundo y creo que estamos en condiciones para construir y vanar concretar las relaciones con el nuevo mundo con la nueva geopolítica que está surgiendo con el mundo pluripolar multicéntrico que viene surgiendo nosotros tenemos que seguir fortaleciendo y profundizando las relaciones con China la gran potencia emergente de este siglo tenemos que seguir profundizando las relaciones con la India la segunda gran potencia emergente y tenemos que avanzar conjuntamente con los BRICS ampliados que ha logrado dar pasos fundamentales en el campo económico en el campo político y sin lugar a duda así lo creemos desde Venezuela los BRICS hoy representan la opción alternativa para los que pensamos que es necesario avanzar por encima del mundo hegemonicista que se nos ha impuesto durante casi seis siglos casi seiscientos años avanzar en el resolvimiento con la Unión Africana con la ASEAN consolidar relaciones de respeto y de igualdad con la Unión Europea articularnos al nuevo mundo como región emergente como región esperanza que somos este año lo hablaba con el canciller del Perú que lo saludé este año se cumple el bicentenario de dos grandes batallas decisivas de la independencia suramericana el bicentenario de la batalla de Puyín la última batalla dirigida personalmente en el campo por el libertador Simón Bolívar allá fuimos juntos chilenos argentinos uruguayos brasileños venezolanos colombianos ecuatorianos panameños puertorriqueños cubanos fuimos juntos a unir en un solo ejército un solo proyecto y también se cumplen 200 años de la batalla definitiva que expulsó el imperio español después de 300 años de nominación la batalla de Yacucho 9 de diciembre esta CELAP y así lo propongo esta CELAP debe tomar junto al pueblo de Perú junto a los pueblos del sur junto a los pueblos de América Latina y del Caribe la conmemoración de los bicentenarios grandiosos de Junín y Ayacucho momento culminante de nuestra historia le comentaba a la canciller de México cuando Bolívar fue a Junín y dirigió en la distancia el ejército junto a Antonio José de Sucre en Ayacucho Bolívar era presidente del Perú y presidente de Colombia y decir Colombia es lo que hoy somos Venezuela Colombia Panamá y Ecuador pero ya México un 17 de marzo de un año como este 24 1824 ya México el Congreso de México había convertido a Simón Bolívar en ciudadano mexicano así cuando él fue a esas batallas iba como mexicano como colombiano como peruano como nuestro americano era un solo ejército un solo sueño nuestros caminos deben retomar esos sueños en la diversidad política ideológica en base al respeto en base a la solidaridad en base al amor retomar los caminos originales que son los caminos que nos van a señalar el siglo XXI para que nuestra región se inserte con poder con fuerza y prosperidad en el mundo que se está construyendo hoy por hoy ese es nuestro camino señor presidente el camino de los libertadores y las libertadoras de todos los tiempos muchas gracias allí tenía las declaraciones del presidente de la república Nicolás Maduro Moros quien pues ofreció y discutió las distintas propuestas que trae desde Venezuela pidió evaluar una arquitectura para realizar una secretaría permanente dentro de la sala que atienda los problemas que enfrenta la región por otro lado indicaba que es necesario una agenda presidencial de alto nivel también que abogue por los problemas que enfrenta la región y que no se espere una cumbre para resolver las distintas crisis que hay en América Latina y el Caribe por otro lado indicó que es necesario reactivar el acuerdo de Ginebra y también indicó que en torno a las elecciones presidenciales de nuestro país pues le pidió a los miembros de la CELAT crear una comisión para que vayan como observadores a los próximos comicios presidenciales así como también observadores por parte de la ONU con esta información nosotros vamos a dar el contacto a Boris Castellano adelante a los próximos